Y continuando en otra información, en el auditorio de la Biblioteca Magna de Laguan se inició con la tercera jornada del área de Ciencias Políticas. El coordinador de esta licenciatura, Abel González, nos habla más al respecto. La Universidad Autónoma de Nayarit, a través del programa de Ciencia Política, realiza en el auditorio de la Biblioteca Magna la tercera jornada y nominada El que hace del politólogo y la crisis de la democracia. Abel González Gutiérrez, coordinador de la licenciatura, habló en entrevista de esta jornada. La tercera jornada de Ciencia Política en ocho años que tiene el programa y vamos a tener una serie de conferencias magistrales, vamos a tener también presentaciones de libro. Asimismo, Abel González menciona cuáles son las expectativas que tienen los y las jóvenes estudiantes de Ciencia Política. Bueno, el campo de acción es la construcción de estos nuevos marcos de civilidad, de estas nuevas reglas del juego, cómo vamos a hacer la política hoy, que es una política que ya no pueden los gobernantes hacerla solos, los ciudadanos hacerla solos, los partidos hacerla solos, sino que tenemos que arreglar las reglas del juego de la política, que son las que están, y los politólogos están para eso. ¿Cuáles son las mejores reglas del juego? ¿Necesitamos una ley de partidos o no necesitamos? ¿Qué pasa con la ampliación de derechos políticos a los ciudadanos? ¿Revocación de mandato? ¿Cómo se hace la revocación de mandato? ¿Qué significa esto frente a la ciudadanía? Por otra parte, Patricia Mercado, Presidenta del Instituto de Liderazgo, Simón Babur, habló de la política como debate. Finalmente, la ex candidata a la Presidenta de la República, señaló cómo los jóvenes politólogos pueden incorporarse al campo de acción. Pongan todo en la mesa de la política y no en la mesa de la confrontación. Creo que ahí los politólogos nos tienen que ayudar a resolver en términos políticos los problemas para que no los arreglemos con violencia, con confrontación o con huida. Como están huyendo tantas personas de México, la migración cada vez es más grande. Digamos, tenemos como muchos problemas que la política como ese arte para construir acuerdos desde la diferencia. Con imágenes de Fabiana Riola, reportó para Nuestro Tiempo, Guadalupe Ledesma.